Muchas gracias a todos. En primer lugar, quisiera saludar a todos los amigos latinoamericanos que nos acompañan aquí. La verdad que siempre es bueno compartir estas experiencias con ustedes y que se mantiene vivo el sueño de tener una Latinoamérica unida, como lo tenía Bolívar y por eso siempre es bueno compartirle en este foro de experiencias Puerto Rico. Saludar a mis colegas alcaldes de aquí de Puerto Rico, que hoy estamos los federados y los asociados, como decía Georgie, que los felicito Georgie, luego de esa larga trayectoria, pero que decía Georgie que yo creo que eso es un reto que debemos lanzarnos nosotros mismos, que en el futuro podamos tener una sola organización de alcaldes aquí en Puerto Rico, porque lo que sufren los federados, lo que sufren los asociados es lo mismo. Está el compañero Vicky, Vicky López de las Piedras, que está igual que yo, estamos en una lucha y somos iguales. Así que también quiero aprovechar la oportunidad para expresarle mis condolencias a la alcaldesa de San Fritiona, Mayita, que sabemos que está pasando una situación difícil, aquí está el representante de ella, que sea portavoz de este abrazo solidario que le queremos enviar a ella en este momento. Y la verdad, pues, hablar después de estos dos experimentados alcaldes, pues se hace un poco difícil para uno, ¿verdad? Pero la realidad es que quiero hablarles un poquito de Yabucoa, principalmente para los que nos están visitando. Yabucoa es un pueblo bicentenario, en esta ocasión cumplimos 225 años, este año, el 2 de junio, estamos ubicados en la región sureste de Puerto Rico, en el área costera, y en nuestras costas se da la magia que se une el Mar Caribe con el Océano Atlántico. Tenemos un puerto de hondo calado, donde ese puerto recibe y distribuye en tiempos normales el 33% del combustible que consume la isla se distribuye desde el puerto de Yabucoa. Y desde allí también, antes del huracán María, teníamos una línea comercial que le lleva combustible a los hermanos caribeños, desde allí, desde el puerto de Yabucoa. Tenemos un valle extenso, rico en agua, pero la mayoría de la gente vive en una hilera de montañas que nos rodea. Esa es la introducción de lo que es nuestro pueblo de Yabucoa. Y ahora quisiera compartirles un poco de lo que es la experiencia de todo este proceso del huracán María. Antes de hablar de la experiencia, sería bueno hablar antes del huracán María, que hablaba él de los impuestos que se lleva el gobierno central y con los municipios. Y yo creo que es bueno que nosotros hablemos un poco de cómo estábamos ya nosotros antes de llegar el huracán María. Ya nosotros habíamos sido azotados por un huracán que había afectado las finanzas de los gobiernos locales, que fue cuando se le quitaron unos ingresos a los municipios, porque hay quienes pensaban que las localidades, que los gobiernos locales habíamos muchos en Puerto Rico y que teníamos que algunos unirnos con otros o eliminar el municipio. Esa era la percepción que se había en el país antes del huracán María. Para ese huracán no había tormentera, no había manera que pudiéramos nosotros apertecharnos como quiera nos azotó ese huracán. Pero también el huracán Irma, que en su paso por el Caribe, provocó gran destrucción en las islas vecinas. En Puerto Rico no fue la excepción, aunque no nos tocó directamente. Por lo menos en el caso nuestro en Yabucoa, sí nos hizo mucho daño. Provocó que las carreteras quedaran bloqueadas y que el servicio eléctrico se afectara en gran parte de nuestro pueblo de Yabucoa. Ese huracán en su paso, como les dije, provocó gran destrucción en las islas del Caribe. Y nosotros en el pueblo de Yabucoa, el huracán María llegó miércoles en la mañana, el sábado en la tarde, sacamos una balcasa llena de provisiones para llevarle a los hermanos caribeños. Recuerdo yo que con los primeros vientos del huracán María, le decía yo a los que estaban conmigo, dile a la balcasa que vive que la vamos a necesitar acá en el pueblo de Yabucoa. Pues la verdad es que ese huracán provocó también que tuviéramos nosotros que iniciar el proceso para enfrentar el huracán María. Antes del huracán, pues tuvimos que hacer todos los preparativos, claro, con las limitaciones económicas que provocó eliminarnos esos ingresos, pero aún así, todo el proceso que normalmente se hace, habilitar los refugios, hacer las limpiezas que normalmente hacemos nosotros, hacer todos esos preparativos. El martes en la mañana, antes del huracán, teníamos a todos los grupos comunitarios del pueblo de Yabucoa reunidos para establecer el plan de trabajo que íbamos a empezar a hacerlo una vez pasara el huracán. La particularidad de nuestro pueblo es que tenemos un valle extenso, pero está la hilera de montaña. Pues nosotros lo que hicimos fue que buscamos en todas esas partes en la montaña, grupos comunitarios, empleados que vivieran en esas montañas, le dimos equipo para poder limpiar una vez pasara el huracán y yo me acuartelo en el área del hospital donde está el centro de operaciones a pasar el huracán allí, porque la idea era que después del huracán, ese grupo que se queda conmigo comenzaba a limpiar del valle a la montaña y el otro grupo bajaba de la montaña hacia el valle. Ahí empezamos los trabajos, ese día tuvimos esa reunión y después el proceso de refugiar la gente antes de que viniera el huracán. Que en Yabucoa la gente tiene una particularidad y es que no quiere ir a los refugios. En huracanes pasados lo más que refugiábamos eran 20 o 25 personas, pero como este huracán se comenzó a anunciar y en esos momentos Yabucoa se escuchaba en todas las noticias, va a entrar por Yabucoa, pues la gente sintió temor. Y de 20 o 25 que refugiábamos, llegamos a refugiar casi 150 personas en nuestro refugio. Una vez teníamos eso todo preparado, recuerdo yo que el martes, la noche del huracán, a eso de las 7 o 8 de la noche, estábamos sacando a un ancianito de 92 años que no se quería ir de su residencia porque decía que él iba a pasarle el huracán allí. Una residencia en paneles y en zinc, que tuvimos que sacarlo a la fuerza. Y me dicen los vecinos que con el primer viento que vino, la casita se desapareció. Esa vida la logramos salvar nosotros porque actuamos inmediatamente y la policía nos ayudó en ese ejercicio, tuvimos que sacarlo a la fuerza. Durante el huracán, nos acuartelamos en el hospital. Allí estaba yo con alrededor de 20 o 25 empleados que solo quedó uno a salir después. Y les tengo que decir que las experiencias que vivimos allí son experiencias que nos habrán de marcar por el resto de nuestras vidas. Cuando empezamos a sentir la fuerza de esos vientos, yo no sé si en algún país del Caribe ustedes han tenido esa experiencia, pero la verdad es una experiencia que te marca. Te marca enormemente. Recuerdo yo que después del huracán, una periodista me entrevista a mí y quería saber si yo había podido medir la fuerza de los vientos. Y yo le dije, eran más de 200 millas. Y ella me dice, de verdad, es que yo llevo las estadísticas. ¿Con qué instrumento usted lo midió? Yo le dije, con el alma y el corazón. Porque la verdad que se sentía en el alma y el corazón, en el hospital donde estábamos, empezar a sentir que el techo se empezaba a afectar. El tratamiento que tenía, que es una goma, eso lo levantó. Eran proyectiles lo que estaba enviando. Empezar a ver cómo se filtraba el hospital. Empezar a ver las puertas del hospital romperse. Pues eso realmente llegó el momento en que todos los que estábamos allí. Hablaba Javier de que uno como líder tiene que dar la impresión, aunque por dentro se esté temblando, pero tienes que dar la impresión. Y ahí a las ocho de la mañana, cuando ya pasó el ojo, que vino la parte más fuerte, decidimos hacer una oración porque una empleada me dice, alcalde, yo quiero que oremos. Y yo no soy de liderar oraciones, pero le dije, yo la voy a liderar la oración, vamos a unirnos todos. Nos unimos, nos cogemos de la mano y empiezo a hacer la oración. Pensando lo mismo que decía Javier, oye, si esto está pasando y yo soy el alcalde, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Empezamos a orar. Y les tengo que decir que llegó el momento en que me empezó a quebrar la voz. Pero cuando miro para el lado para ver si había alguien que pudiera seguir la oración, estaban peor que yo. Y yo dije, Dios mío, pues vamos para adelante. Ahí terminamos la oración. Y la verdad es que ahí son momentos difíciles, pero cuando uno sale afuera, que ya el tiempo te permite poder caminar y cuando tú empiezas a ver esa ola de destrucción, como decía José, proyectos que se hicieron con tanto cariño, con tanto esfuerzo, y ver que en tan pocas horas quedaron hechos nada, destrozados. El parque, para los que están aquí saben que en Yabucoa nos conocen los azucareros, porque fue la industria del azúcar la que Dios pide a la formación de nuestro pueblo. El parque de pelota, que es un patrimonio de nuestro pueblo, destruido en su totalidad. El hospital destruido, la casa alcaldía, porque en nuestro pueblo, distinto a los demás, se registraron dos tornados que provocaron una ola de destrucción enorme. Y uno ver todo eso destruido, de verdad que el sentimiento, se te quiebra el espíritu. Eso te afecta, pero cuando empezamos a ver residencias de personas ancianas, de madres solteras, de gente humilde, que lo perdieron todo, de verdad, pues eso te provoca un estado de ansiedad enorme. Pero teníamos que echar hacia adelante. Yo les tengo que reconocer que el día después, yo me puse a orar, porque yo de verdad no sabía ni por dónde empezar. Pero la realidad es que somos un pueblo que ante la adversidad, y a lo mejor aquellos que tienen en sus manos el poder de ayudar y que no lo han hecho por alguna razón, la que sea. Pero cuando tú ves que las comunidades se unieron de una manera brutal. Yo hice un llamado, inmediatamente pude, porque no habían comunicaciones. Recuerdo ahora con un teléfono de estos KP4, un sistema de radio de comunicaciones, que dicho sea de paso, ya para la próxima temporada acá me mandé a comprar un equipo completo de KP4 para tenerlos en el municipio. Bajo la lluvia, hablando yo a la emisora de radio, para que la gente escuchara que el alcalde estaba bien, que estábamos para adelante, que íbamos a echar hacia adelante, ahí fue que nos pudimos comunicar. Hice un llamado para que todos aquellos que tenían equipos pesados, aquellos contratistas que quisieran ayudar a trabajar en levantar a nuestro pueblo de Yabucoa, nos dieran la mano. Y estas han sido las cosas positivas después de María. Contratistas que me hicieron campaña en contra, que iban en caravanas en contra mía, hoy están trabajando conmigo para levantar a Yabucoa. Echaron a un lado las banderas políticas, a los que vienen de otros países, la bandera de la pava y la bandera de la palma ya no existen en Yabucoa, por lo menos en esta crisis. Se levantó la bandera de Yabucoa. Iniciamos el proceso, el plan que habíamos trazado de la montaña al valle y del valle a la montaña resultó perfectamente, con los grupos comunitarios, una de las experiencias más gratas de mi vida. Fue mi desesperación por llegar a ver a mis viejos que estaban solos en la montaña. Y yo había coordinado con el grupo de la montaña al valle. Y vamos subiendo y llega un momento en que se había tapado la cajetera totalmente. Tú no podías ver al otro lado de la carretera, pero escuchabas. Y escuchabas las máquinas de cadena que estaban rompiendo los árboles. Y ahí está el grupo. Me meto por entre los árboles y cuando llego encuentro a mi grupo que venía bajando. Ahí me abrazan y me dicen tu papá está bien. Y esa ha sido de las noticias más gratas que yo he recibido después del huracán. Ahí me dio ánimo. Seguimos trabajando. Pero la limpieza la hicimos en tiempo récord. Con todo ese grupo de contratistas, con todo ese grupo de voluntarios. Y lo que a veces pues tenemos que ver es como dice Javier, tenemos que pensar que estamos solos. No podemos pensar en otros más. El día del huracán, el martes, el martes antes del huracán, yo recibí una llamada de un contratista que me dijo, me contrató Dito para ayudarte a limpiar las cajeteras. Tan pronto pase el huracán, vamos a estar allí contigo. Llegaron 30 días después. Ya nosotros teníamos las calles todas limpias. Yo le dije, vaya a otro pueblo. A lo mejor en otro pueblo hace falta. De igual manera un funcionario me dijo, alcalde eso va a pasar por ahí. Eso es fuerte. Las comunicaciones se van a colapsar. Pero vamos a estar con usted. Y yo digo, que yo le pido a Dios que esté bien de salud. Porque después del huracán no hemos podido volver a verlo. La realidad es que tenemos que trabajar nosotros mismos. El plan de trabajo para echar hacia adelante. Las vivencias aprendidas. Las vivencias aprendidas detrás de todo esto. Si algo a mí realmente me partió el alma, es ver morir gente o saber de gente que murió a consecuencia de no tener nosotros todos los servicios básicos que necesita una ciudadanía. Nosotros teníamos que tomar una decisión con nuestro centro de salud. Una planta eléctrica. Habíamos pedido antes del huracán que se nos proveyera una planta adicional para el hospital y las plantas eléctricas para los sistemas de bombeo. Me llegó una planta de FEMA 60 días después del huracán. Una planta me llegó 60 días. Tuvimos que tomar la decisión de la planta del hospital trabajar las 12 horas nada más. Para que pudiera tener un tiempo más de vida útil y que no se nos dañara. Pero te duele en el alma que llegue un paciente cuando el hospital está cerrado y que muera en el parking como pasó en el pueblo de Yabucova. Y esas son las cosas que nosotros decimos. Una ciudadana que tuvo un paro respiratorio va al hospital, estaba cerrado y en el trayecto murió esa ciudadana. Yo quiero decirle que todavía nuestro pueblo, y es lo frustrante, todavía Yabucova está en un estado de emergencia. 40% de nuestro pueblo está sin luz todavía. Todavía tenemos gente que está sufriendo el no tener el servicio eléctrico y con esto todas las complicaciones que puede traer. Tenemos que aprender de todo esto. La distribución de alimentos. Hablamos ahorita de los sistemas de comunicaciones. Ahora todo es electrónico. La tecnología demostró que colapsa también. Y no hay gente con dinero. Y tenían hambre. Tenían necesidad de alimento porque no había manera de poder hacer una transacción en el banco. Y nosotros le proveemos diésel al supermercado para que pudiera abrir y brindarle la oportunidad de poder comprar alimento. Pues de verdad, les tengo que decir, ha sido una experiencia que por un lado ha sido dura, ha sido frustrante. Pero por otro lado ha sido una experiencia que nos ha nutrido el espíritu y nos carga de una experiencia necesaria para poder trabajar de aquí en adelante para enfrentar otras crisis. Así que muchas gracias.